Uy, ¿seguro, doctor? ¿Tejas ahí empecino? ¿Porque son muy buenos esos güeyes que eran muy chingones o qué? No, si son buenos en el... En realidad Texas es como que el estado más cabrón de América, de fútbol americano ¿Sabes tu corrida? Es de aquí, Saguito Ah, muy bien No, esto sí es de culto, ¿eh, Saguito? Culto ¿Hiciste reservación en table, este... Open table? Open table ¿Hiciste reservación o qué pedo, güey? Eso, pente, es como un... Aquí es la bebida y allá es la... Ah, es un... Ya Ahí está el casco de los águis, pentejo Vamos a pedir... Un brisket, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Todo? ¿Tú querés de aquí, Saguito? Ya me siento acá de... ¿Por qué es un águis? E-T-M, águis Águis, águilas Águilas, águis Bien, Saguito Eso, muy bien Plástica, chotido ¿A dónde nos trajiste, güey? Nos traje a Rubies O sea, es la... Este es el... Es una... Es la cadena Del flaco Del flaco ¿No? Rudis Es como Rudis Y mira, güey, ahí está el casco del linebacker acá No, no, mi saguito ya se lo agarró, todo ¿Qué? ¿Qué? Usted no debe... Ah... ¿Estos los 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 los? ¿Tú traje a la chicha? No ¡Sí! Ya se falta más tu... Ok, mira... Mira, esa chicha... ¿Vale, Saguito atrás? ¿Qué es, Saguito atrás? ¡Es, Saguito! Agarra... Agarra mi lingüiza... Agájame a Lingüiza ¡Ja, vea la lingüiza! ¡Esta es su lingüiza! Esa es su lingüiza... En aquella final, en Pasadena, del gol de Giovanni, ¿se acuerdan? Sí, cómo no. El gol de Giovanni con el Zucca Ferrente contra Estados Unidos, ese es el récord de asistencia de México en Estados Unidos, 102 mil aficionados, ese día en Pasadena. Hoy intentaron, pero la preventa estaban en 80 antes de abrir taquillas, aquí estaban en 80, o sea, parece que no van a alcanzar a llegar de nuevo. México, 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 México. México, México. 2 6 7 7 8 9 8 9 9 10 10 10 13 15 15 10 15 20 21 20 20 23 Y a la hora, porque sean el Xtreme, un Samsung Galaxy S24, 9000 de pacientes. Este regalo es para que estés unida con tu familia, ya que entiendes que estamos en los parámetros, conectar lo que cambia todo. Muchas felicidades a mi paisana, y bueno, a mi no puedo dar esa sección. Eso, que dame Mariana Rueda. No más es mucho, porque el otro, son todos los que ya tienen. Y más de estos chicos murieron a mí. Porque me tengo a nadie. Están allá, pero no quiero. Vamos, vamos, Papi. Señoras y señores, estamos listos para el sello. Gran partidazo, ya soy de él de cerca. 10 minutos, qué ritmo. Entonces vamos a ver ellos. Oigan, un Ame y un Chibu hermano. Ah, tipazo de Luis Ángel, la verdad siempre ha sido bueno, desde el de Caxa. Un nuevo video, aquí es el papel de Alemania. Amey, Mariate. ¡Gracias! 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 ¡Deja de... ¡Emerson! ¡Emerson! ¡Vas a jugar! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, Emerson! ¡Ja, ja, ja! ¡Chau, chau! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Aguien le tienen avisada al equipo mexicano! Que hay un futbolista que se llama András Pérez y que juega con el número 19 que juega atrás del centro delantero a ver si el robo, ¿no? Dice, ¿dónde está el 19? ¡Ah, es mi marca! ¡Me toca a mí! ¡Tienen que marcar a Pérez que le está desmadrando la vida! ¡Ey! ¡No, tranquilo! ¡No, tranquilo! ¡Llevamos ocho minutos! ¡Sí, no son cuatro, son ocho! ¡Relax! ¡Ah, ya llegó el inmortal! ¡Caray, inmortal! ¡Ya estamos perdiendo por si no sabías! Bueno, entretanto... ¡Echo, no! ¿Qué pasó? ¡No tiene ni idea! ¡Esta puede ser buena! ¡Quiñones tiene que aprovechar y encarar! ¡Llega Quiñones! ¡Va contra el área! ¡Tiene que ir con todo! ¡Sigue! ¡Intenta el disparo! ¡Por lo menos consigue corner! Es increíble, ¿no? Estaba mano a mano contra Couto y de pronto aparece Ederson y viene Militao y era cuatro contra uno en contra de Quiñones cuando tenía 30 metros a la espalda de Couto O sea, el equipo brasileño también trabaja muy bien cuando no tiene la pelota hacia atrás Fue Arteaga La saca desde el fondo Alisson El centro de básquet revienta al equipo brasileño Arteaga le dijo a Edson pégale y le dio con todo recostó a mano derecha Alisson, vete, inmortal y tapó Muy bien, Véquez tirándola hacia tiro de esquina o a la banda Gran partido a raíz del gol se compuso tuvo la pelota la única bronca es que los últimos 15 o 20 metros quieren meter la pelota muy fructada y empatar el partido con un pelotazo largo si siguen tocando la pelota para que se sientan totalmente cobijados la torcida brasileña Ey! Saguito conoce mucho de esa gente Exactamente Gente muy buena o muy ladrão No, no No sé Yo te pregunto Muy ladrão Muy legado Muy legado Un abrazo a toda la comunidad Ahí está Saludos a todos los brasileños que nos escuchan en este partido que desde los 5 lo gana su equipo Usted también aprovechó para rehidratarse doctor justo en este momento Ya estamos a ver no tantos calores como ahí abajo pero el pago también está calientito Decíamos lo valioso el equipo nacional tiene que ver con una reconversión cuando parecía que venía un vendaval y otra vez empezaba esto de gol cada vez que te enfrentaba porque en el primer minuto casi gol de Martínez la siguiente acción Pereira la mandó guardar Ahí el equipo mexicano mostró valentía mostró arrojo se hizo de la pelota empujó el partido empezó a presionar y me parece que en los últimos 20 15 minutos le han pertenecido a México es cierto no pelotean a Alisson aquí está lo de András Pereira que es una joya el simple hecho de bajar la velocidad dentro del área de saberse poseedor de la pelota amagar ligeramente con una vez los dos se van y luego insisto la tira como el jardín de su casa Julio está corriendo a la portería hacia la izquierda la pelota entra prácticamente por la mitad eso es lo valioso el equipo nacional porque aquí fue exhibido en una sola acción rapidísima de tres toques se recompuso de manera importante la mandó donde está la familia de campos que viene con el 25 ahí con el uniforme el remate le pegó con una pantufla que horrible fue horrible confundirlo fue horrible como le pegó yo que peor estuvo peor el remate como tal cayó el centro Arteaga buena recepción le habían dado una pedrada importante este es Chávez ponen para jugada de dos toques dentro del área llega el primero intentan con Reyes no hay oportunidad la controlaba en ese sector András Pereira la quiere sacar Guillerme como el loco será lateral a favor de Brasil siendo ejemplar la reconvención del equipo mexicano o sea a fin a cuentas solo tendrían que exigirles un poco más como tienen la Brasil para montar esto que acaba de hacer Sabiño con Couto y de pronto que aparezca Pereira y Martinelli del otro lado necesita mucho más elaboración de la jugada y siguen creyendo que con un pelotazo frontal de 30-40 metros Jiménez va a acabar empatando el partido así no es ese no es el cambio se van preparando dos cambios uno de ellos amigo del doctor en cuanto el doctor tocó a Lucas Paquetá ya venían medio mal paridos no 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 la saca desde el fondo Allison ahí está Andreas Pereira ahora iremos con el señor Medrano la saca desde atrás Vázquez sigue otra vez este fútbol pausado de Brasil a veces que parece anodino a veces parece que no trae nada pero están esperando que haya un pequeño hueco o que en el mano a mano alguien haga la diferencia así es es el guión García no hay García en Brasil tiene que ser Martinelli por supuesto que no hay García puede haber algunos salves pero hace rato que ya no 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 atención aquí está otra vez en el centro apareció Vega por el costado metió centro de gol contra dos metros a la línea y empuja entonces Quiñones y concreta el descuento dos a uno la formación que decía muy bien David es inédita arranca bien rompe la línea Vega que partea por izquierda aparece por derecha tira un centro fantástico violentísimo durísimo no alcanza a ser caudonada sencillamente viene Quiñones y la empuja aquí está el buen movimiento de Alexis le gana la espalda le gana la espalda le gana la espalda hasta autogol le gana la espalda Quiñones donde viene en cambio de equipo ha sido nombrado entrador de los tigueres como tiene toda la información de pronto ya tiene toda la información de tigres es que somos amigos ya ya somos amigos hasta que empiecen los primeros comentarios ahí se va a acabar la amistad mientras mientras Paunovic bienvenido muy bien y si os busca siempre esta zona que tanto le gusta que se acerpa de lujo ahora es bueno déjelo vamos a jugar fútbol playa déjelo yoga del Real Madrid déjelo este es Reyes Bruno Paquetá Pepe Andrés ahí vemos alguna miselia de la competencia interna para Jiménez no lo siente ni cercano ni mucho menos no está en riesgo su puesto y con que rematen es diferente la suerte Reyes parece que se tranquilizó un poco el público mientras tanto Cortizo trata de hacer la brasileña contra los brasileños pero está perdiendo contra Vinicio y Vinicio viene y Vinicio va y Vinicio sigue y Edson se jugó la barrida en la última instancia cuando le enganchó hacia afuera y luego vino con la barrida Cortizo no entiende bien que no está jugando en el fútbol mexicano porque estos son pequeños empujoncitos son viditos y tal te los marcan en México aquí no se marcan en Copa América no se marcan en Copa del Mundo no se marcan está intentando educar al árbitro en vez de ponerse las pilas y dejar de pretender que le van a marcar faltitas ¡Bсятito! ¡Bien! ¡Otra vez Madrid! ¡No! De México ¡ Salvador! agar Europina nenten en dos tiempos, contra el palo de la derecha, Alison se lanza y del contrarremate la pelota pasa por donde no había lugar y termina definiendo la compensación locura en las afueras de Houston ha empatado México el gol lo hizo Martínez Martínez y lo de Alison y grandísima Martínez no se lamenta, sencillamente va por ella hace un buen remate le pega un fierrazo brutal está Guimaraes por delante, no le permite ver a Alison por donde va a venir el remate y viene pegado al primer poste 2x2 del equipo mexicano no jugaba tan bien, encontró el gol en dos acciones totalmente fortuitas ahí está Martínez, hay que entrar y marcar gol y bueno, ya veíamos lo de Quiñones y tú pidiendo competencia interna cállate ahora van a poner a Martínez como mejor que Henry Martín y doctor, doctor no sabe donde meterse saca la cabeza maldita destruz bueno no, cállese la boca que yo dije Quiñones, no pasa nada mete gol, pero es claro Vega puso en la anotación la emoción del gol de Martínez en un doble remate primero le pegó el palo cuando llegaba Alison y luego inmortal ¿cómo viste Alison en el contrarremate? no, no, no la tajada que hace Alison contrarremate no la ve como dice el doctor no sabe ni por dónde va a venir y el doctor tenía razón no sé por qué entró este sistema interno remató la paró y luego otro una visión mágica del doctor dijo no, Martínez la va a clavar seguro veremos entonces aquí lo quiere ganar Brasil juego bueno interesante para que venga Vinicius Vinicius Junior Vinicius engancha se quita Cortizo levanta la cabeza clava el centro gol de Endric gol de Endric en la jugada en la conexión del Madrid de esta nueva generación del Madrid 2 contra 1 y hasta 3 contra 1 con Vinicius y sabes que Vinicius te va a sacar la pelota hacia el lado derecho y luego viene el buen centro la alcanza a pegar con la mollera y me parece porque luego ustedes andan perdiendo los papeles que le da cierta sensatez cierta sensatez a lo que vimos durante 90 y pico de minutos porque luego vayamos a creer que le podemos ganar Brasil no me jodan eso tranquilo doctor no lo digo ya 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 lo único que sabe de este juego es usted no sé poquita sensatez dando está bien doctor con los sabores de la pelota pero cálmense bueno lo quiere empatar Martínez veremos entonces donde viene la bola loba ¿qué pasó? Vázquez amagó ir a largo buscando la peinada el doble contacto Martínez primero no llegó al segundo palo cortizo o mejor dicho a la peinada cortizo Huerta peleaba saca desde el fondo a donde sea pegándole forma violentísima al equipo brasileño a ese esférico saca a su equipo todo el scratch y el balón quedó con Julio estamos con el final del partido con el gol de Ender hay que ir a la peinada corte que sans as magno el